Mientras trabajamos y seguimos trabajando desde el Ministerio de la Producción con los empresarios, con las organizaciones sindicales para que esta transición sea lo más ordenada posible, hemos tomado la decisión de dar un aporte de 400 pesos a todos los chicos que tienen la UACHE, las madres embarazadas y las jubilaciones básicas. Esto es un universo de 8 millones de personas, a las cuales la semana que viene, antes del fin de semana largo, se les va a liquidar por los sistemas habituales de pago estos 400 pesos buscando de esa manera contener y ayudarlos con la canasta navideña que claramente es lo que estamos apuntando para los próximos días. Así que el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en el tema junto al ANSES para implementarlo y creemos que no va a haber ningún problema técnico para hacerlo durante los próximos días y que todos aquellos que lo van a recibir lo tengan, insisto, antes del fin de semana largo. Quería trasladarle una inquietud que planteó Hugo Moyano y que luego hicieron propia varios sindicalistas. Han pedido varios de ellos un bono de fin de año, en especial aquellos sindicalistas ligados a ATE y UPCN. Quería preguntarle si respecto a estas inquietudes que trasladan los sindicalistas hay respuestas de parte del gobierno. Sí las hay, por eso estamos trabajando todos los días, para que el país se ponga en marcha y eso asegure que primero cuidamos los trabajos que tenemos y empezamos a generar nuevos. Como también estamos trabajando para implementar el mínimo no imponible nuevo que va a reducir esta estafa que ha generado también la inflación cobrando el impuesto a las ganancias a trabajadores que a misma tarea hace unos años atrás no pagaban impuesto a las ganancias. Y lo único que pasó es que nominalmente ganan más billetes pero no ganan en realidad más dinero y es injusto que se les esté cobrando impuesto a las ganancias. Lo que hace al bono navideño, como ellos lo llamaron, ya hemos dicho que el gobierno nacional no está en condiciones dada la situación económica y financiera que hemos heredado de pagar ningún bono navideño y lo que hace al sector privado dependerá de cada empresa y su situación.